... Así construyen su nido los paucales... ...del uno a otro forman las pajitas para... ...construir su nido... ...paucales trabajando, haciendo su casita... ...esta es la forma como lo van tejiendo... ...van traiendo, traiendo, traiendo los materiales... ...y los otros van tejiendo... ...y conforme van tejiendo siguen cantando... ...ahí llegan con sus materiales... ...de vuelta los otros se van... ...ahí está llegando con más materiales... ... siguen haciendo la casita... ...hí... ... ... ... ... ... La unión hace la vuelta, así como construye en su casa. Unos salen, otros regresan y la casita ya se va formando, ya va tomando forma la casita. Aquí estamos viendo en vivo y en directo cómo trabajan las aves. Cuando van construyendo de pajita en pajita hacen su nido y ponen sus huevos, se reproducen los famosos paucales. Es el paucal de la selva que tiene muchos cantares, diferentes ruidos cantan. Así como regresan los unos los otros para seguir construyendo. Un hermoso, lindo y hermoso hogar. Cada paucalito va tejiendo y entra a tejer su casita. ¡Gracias! 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 Unos van y otros vuelven y así van formando su casita de los caucales. ¡Gracias! Uno está de vigilancia, listo cuando hay alguna cosa para que pueda dar la alarma. ¡Gracias!